Las relaciones parasociales son relaciones unidireccionales en las cuales un fanático llega a tener sentimientos muy fuertes por algún influencer, actor, cantante o celebridad. El fanático se obsesiona tanto con la persona que admira que empieza a creer que realmente lo conoce o que tienen una relación. Pero, ¿qué tan lejos puede llegar una relación parasocial? En el caso de Roxanne, llegó hasta planear la muerte de su esposo, porque alguien haciéndose pasar por su actor favorito se lo pidió. Esa es una historia muy interesante, así que espero que les guste. Antes de empezar con el video, les recuerdo que tengo un canal de vlogs, un podcast con mi amiga donde jugamos a ser juezas y decidimos quiénes son culpables e inocentes. Si quieres apoyar el canal, apreciaré muchísimo si te unes. También le puedes dar like al video porque eso hace que YouTube lo recomiende a más personas. Y si no estás suscrito, debes suscribirte para que no te pierdas cuando suban más videitos como este. Y ahora sí, comencemos con el interesante caso de Roxanne. Roxanne Doucette era una mujer de 64 años de edad. Vive en Massachusetts, Estados Unidos, con su esposo Paul. Llevaban 45 años de matrimonio. Tuvieron dos hijos y parecían tener una vida simple y bonita. Esta es su descripción en Facebook. He vivido la mitad de un siglo, viviendo un día a la vez, intentando ser lo más positiva posible. Estoy casada con Paul, tengo dos hijos y tres hermosos nietos. En su perfil tenía varias fotos de ella y su esposo, quienes parecían ser una bonita pareja, feliz y amorosa. Pero Roxanne tenía un secreto. Su pasatiempo favorito era ver telenovelas, le encantaban. Nunca se perdía ni un episodio. Y su telenovela favorita es The Bold and Beautiful, o Belleza y Poder. Es una telenovela que lleva 37 temporadas, tiene más de 9000 episodios y se estrenó en 1987. Roxanne lleva viendo esta telenovela desde que se estrenó hace 37 años y lo hace todos los días. Imagina ver todos los días un programa por tantos años. Ella sentía que conocía a los personajes. Estaba teniendo una relación parasocial. Aunque este tipo de relaciones suelen afectar principalmente a los adolescentes o adultos jóvenes, actualmente con el uso de las redes sociales se ha visto un incremento muy grande en adultos de la tercera edad, donde buscan conectar con su artista favorito. En noviembre de 2023, Roxanne hablaba por mensaje con quien ella creía era Thorstone Calle, el actor de The Bold and Beautiful. Por cierto, perdón si no pronuncio bien los nombres. Este caso sigue en investigación, por lo que no se tiene toda la información. No está claro cómo y cuándo comenzó a hablar con este supuesto actor. Supongo que Roxanne seguía al actor o alguna página de fans. Y así fue como un catfish estafador se hizo pasar por él. Se hizo un perfil falso usando las fotografías del actor. Y Roxanne cayó en la trampa. El catfish hablaba con Roxanne todos los días. Le decía que estaba enamorado de ella, que quería que estuvieran juntos y le prometió que dejaría a su esposa por ella. Durante el tiempo en el cual el catfish estuvo hablando con Roxanne, la convenció de que le diera dinero. En total le dio 8 mil dólares al supuesto actor. Roxanne realmente pensaba que estaba hablando con su actor favorito. Estaba muy emocionada por tener una relación con él. Y sobre todo, estaba profundamente enamorada. Tanto como para mandarle dinero. E incluso planear la muerte de su esposo. El 1 de diciembre de 2023, el supuesto actor le mandó este mensaje a Roxanne. Tienes que deshacerte de tu marido, cariño. Te necesito mucho. Roxanne le contestó. Mmm, lo pensaré. Al poco tiempo, a las 2 con 34 minutos, PM, Roxanne le mandó este otro mensaje. Estoy preparando una sopa increíble. Una poción especial. Él estará muy hambriento cuando regrese. Lo suficiente para él. Refiriéndose a su esposo. A las 4 con 26 minutos, Roxanne envía otro mensaje. Esto dice, Mi esposo no se está sintiendo bien. Quizá pueda cobrar un seguro de vida. El catfish responde, cariño, ¿cuándo será eso? Más tarde, en ese mismo día, Roxanne llamó a 911 para informar que su esposo estaba inconsciente, pero que seguía respirando. Dijo que su esposo tenía un historial de enfermedades cardíacas muy graves y que probablemente estaba teniendo un infarto. Mencionó que estaba sentado en una silla y estaba murmurando algo, pero que no entendía lo que quería decir. La operadora mandó una ambulancia que llegó de inmediato por Paul. Fue llevado de emergencia al hospital más cercano, donde lo acompañaba su esposa Roxanne e hija Nicole. En el hospital, los doctores le informaron a Nicole que no se trataba de un infarto ni nada relacionado al corazón, sino que había sido envenenado. Cuando Nicole escuchó esto, se quedó en completo shock. No podía creer que alguien había intentado quitarle la vida a su padre, pero lo más sorprendente de todo es que Nicole sabía que su papá solo había comido en casa. Entonces, la persona responsable era la que se la preparaba todos los días, su esposa, la propia madre de Nicole. Debe ser muy difícil enterarse de esto, que tu propia madre intentó quitarle la vida a tu papá. Paul seguía inconsciente en el hospital cuando Nicole tomó el teléfono de su madre y comenzó a revisar sus mensajes. Así fue como confirmó sus sospechas, porque encontró la conversación entre su mamá y el catfish. Tres días después, Paul despertó. Afortunadamente, no sufrió consecuencias graves después de haber consumido esta sopa especial y Nicole habló con su padre. Le pidió que le contara absolutamente todo lo que había sucedido ese día. Paul dijo que fue un día como cualquier otro, pero que después de comer esa sopa se empezó a sentir mal y no recuerda nada más. Nicole le preguntó si recordaba algo específico sobre esa sopa y su papá le contestó, sabía muy amarga, pero aún así me la comí. Después de hablar con su padre, Nicole llevó a su mamá a la estación de policías. Le dijo que irían a hablar con los detectives para saber más información acerca del caso de su padre, pero en realidad llevó a su mamá para entregarla. La obligó a hablar con los policías y le enseñó las conversaciones con el catfish. Roxanne negó todo. Dijo que las conversaciones eran falsas y que ella nunca le haría eso a su esposo. Los oficiales le pidieron que entregara su celular y su tableta para comenzar la investigación, pero Roxanne no quiso hacerlo. Los policías intentaron arrestarla, pero ella los pateó, intentó escapar y se resistió a que le colocaran las esposas. En total le pusieron cuatro cargos por tentativa de homicidio, intimidar a un testigo, resistirse al arresto y agresión con violencia a un oficial de policía. Roxanne salió bajo fianza mientras espera su juicio. Su esposa e hija pusieron una orden de restricción en su contra. Pero el día 12 de diciembre, Roxanne ignoró esta orden y contactó a su esposo. Le escribió una carta a mano y se la envió con un vecino, se la dio un vecino y el vecino se la dio, lo cual también estuvo mal por parte del vecino, pero la carta decía esto. Por favor, considera quitar la orden de restricción. Es mucho tiempo en el cual no estarás en mi vida. Quiero a mi esposo de regreso. Te extraño mucho. La orden de restricción es de un año y durante ese año, la persona tiene prohibido contactar a la víctima, ya sea buscarlo en su casa, en su trabajo, buscar a familiares de él, mandarle mensajes, llamadas, cartas, todo eso. Por lo que Roxanne ahora tiene un cargo más después de haber mandado esta carta. Roxanne dijo en una entrevista que todo era un malentendido. Dijo que ella era inocente y no tenía la intención de envenenar a su esposo. Ella dijo, nosotros hicimos la sopa juntos, la preparamos el día de acción de gracias y él sabe todo lo que tenía la sopa. Dijo que sabía amarga porque era una sopa vieja que hicieron semanas antes en día de acción de gracias, pero que no intentó envenenarlo. Ella pensó que la sopa seguía sirviendo y por eso se la dio y es por ese motivo que le cayó mal al estómago. Además mencionó que ella pensó estar hablando con el verdadero actor Kai y que él la amaba. Consideró escaparse con él porque siempre ha querido conocer a una estrella. Le dijo a su esposo que se iría de vacaciones con sus amigas unos días. Su plan era irse de la casa unos días para ir a conocer al actor y después regresar a casa como si nada hubiera pasado. Pero dijo que después se sintió culpable y prefirió decirle a su esposo que se había cancelado el viaje, ya que ella no quería engañarlo porque, según ella, lo ama mucho. Actualmente, Roxanne está esperando su juicio, para el cual aún no hay fecha, ya que el caso sigue en investigación. Se hizo una prueba toxicológica en Paul, pero el resultado salió negativo. Aunque esta prueba solamente testa alcohol, coca y algunas otras drogas, por lo que no se sabe qué sustancia se usó para intentar envenenarlo. Se cree que pudo haber sido un medicamento. Una médica forense que está investigando el caso dijo en una entrevista que se trata de una situación inusual. Porque normalmente cuando alguien es envenenado suelen tener vómito y diarrea, ya que es una reacción natural del cuerpo. Estaba intentando expulsar lo que le hace daño. Algo interesante que también mencionó es que Paul dijo que la sopa estaba amarga. Esa sí es una señal muy importante. Nuevamente, es una advertencia del cuerpo. Te está diciendo no te lo comas. Si algo sabe muy amargo o desagradable, probablemente es porque te va a hacer daño. Creo que es algo muy lógico y tal vez obvio para algunas personas, pero yo nunca lo había pensado. Entonces, se los quise compartir. Si algo está muy amargo, mejor no lo consuman. En cuanto al actor, él no ha dicho nada relacionado con el caso. Pero me imagino que él también debe estar en shock, ya que alguien se hizo pasar por él. Estafó a Roxanne por 8 mil dólares y la motivó, supuestamente, a envenenar a su esposo. Tampoco se ha revelado quién es este catfish. Tampoco sé si se abrió una carpeta de investigación en su contra. Espero que sí, porque él fue quien motivó a Roxanne a cometer el crimen y él estafó con 8 mil dólares. Y creo que si lo hizo con Roxanne, probablemente lo hizo con otras mujeres. Y está esto la información acerca del caso. Como les mencioné, es un caso muy interesante. Me parece increíble. De lo cual fue capaz Roxanne, todo porque su supuesto actor favorito se lo pidió. Increíble como una mujer con 45 años de matrimonio podría ser capaz de hacer eso por alguien que no conoce. Esperemos que reciba una sentencia justa. En la parte de los comentarios, por favor, déjenme su opinión porque me encanta leerlos. Díganme qué les pareció todo el caso. ¿Cuál sentencia ustedes le pondrían a Roxanne si es que ustedes fueran el juez? Les recuerdo que tengo un podcast con mi amiga donde nosotras nos creemos juezas y decidimos quiénes son los culpables e inocentes. Ustedes también nos pueden mandar sus casos. Síganme en mis redes, en mi canal de vlogs y nos vemos en el siguiente video. Bye!